qué onda gente cómo están espero que estén muy bien bienvenidos a otro vídeo algo rapidísimo este va a ser el primer vídeo de una especie de serie que quiero hacer que es de probar ciertos juegos que nos van a ir regalando o sea como normalmente en lo que es en la computadora lo que es epic en este en steam también hay muchos juegos que son gratis y hay muchos que valen la pena hay muchos que no entonces lo que quiero hacer es hacer este tipo de contenido precisamente para eso para identificar cuáles valen la pena y cuáles no en este caso tenemos este juego llamado stranded deep esto nos lo está regalando lo que es epic hoy 28 de diciembre entonces vamos a ver de qué se trata se ve muy bueno por lo que vi es una especie de juego de supervivencia aparentemente nos nos perdemos en lo que es esta isla o caemos en lo que es esta isla tenemos que sobrevivir y pues bueno vamos a ver si es vale la pena o si es un juego más de los que simplemente compramos porque es gratis y los dejamos ahí en la en la biblioteca muy bien ya vamos a empezar a probar el juego vamos a ver qué tal está a ver nuevo juego mundo existente que se supongo que random no modo si solo a ver tenemos tenemos una novia aparentemente solo dificultad vamos a poner vamos a poner normal al cabo estamos probándolo vida salvaje pasivo no hay vida salvaje pues normal que nos ataquen o que no nos ataquen somos pues si somos un hombre muerte permanente no muy bien vamos a empezar ok aparentemente pensamos aquí en un avión estamos viajando la velocidad de la luz por que no hay que ver lo que veo hay que ver lo que veo ok rápido a lo que vamos no me puedo mover no que yo que yo que yo que yo que ok aparentemente nuestro barco nuestro barco nuestro avión cd se estrelló porque no sé aparentemente una tormenta vamos a suponer a ver vamos a ver si podemos qué pasó ok día 1 ok si salimos del del avión entonces día 1 ok si llegamos aquí al al barco salvavidas pico de pal' y mi y y y hay tiburones y a ver ok si la ave raf ok el juego está en español pero se tenía que reiniciar el juego entonces post por 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 prisas que tenía no lo reinicié pero aparentemente si lo podemos poner en español Ok, ok, hay que llegar a la orilla, algo es con el pinche tiburón ese que me está poniendo nervioso, que por cierto está muy en la orilla, que yo sepa no nadan tan a la orilla los tiburones, pero pues no soy experto. ¿Y ahora? ¿Si es por aquí o no? Pues ¿dónde es? Ah, ok, ya, ya llegué aquí, con el click derecho como que arrastramos las cosas, vamos a ponerla aquí, para que no se nos pierda. Ok, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tap to open, ah, ok, una ración de comida, tenemos un compás, tenemos unas, unos vendajes. Ok, agarramos todo, y esto, ah, es un ancla. Ok, ah, ok, este es nuestro inventario, a ver, vamos a ponernos el compás. Ah, ok, ok, aquí está el remo. Tenemos el compás, a ver, vamos a ponernos el compás. Y vamos a, tenemos que agarrar cosas que estén en el, en la isla, por ejemplo, una roca, que no sé para qué nos sirve, pero plantas. Ok, tenemos nuestra barra de energía, que está ahí abajito. Ok, madera, también para algo nos va a servir. Ok, tenemos un menú de crafteo. Stone tool from the crafteo. Ok, tenemos que hacer una herramienta con piedra, por ejemplo, esta. Ah, ok, le damos click derecho y se nos va a poner aquí arribita como para saber qué es lo que tenemos que agarrar. Entonces tenemos la herramienta de piedra, que aquí está, pero tenemos que hacer un cuchillo refinado. Entonces necesitamos un palo y esto que parece ser una cuerda, parece. Por ejemplo, aquí ya tenemos aquí un palo y necesitamos cuerda, cuerda, cuerda. ¿Cómo conseguimos cuerda? Aquí, lashing. Necesitamos hojas fibrosas, que se me hace que son de esta cosa. Uh, ya no tengo inventario, a ver. Se me hace que me voy a quitar. ¿Pero cómo lo tiro? Ah, ok, ya. Ya vi, ya vi. Ok, tenemos que encontrar estas hojas fibrosas. Oh, aquí están. Vale, vamos a quitar esto. Sí. Y vamos a agarrar. Ahí está. Necesitamos cuatro. Entonces hay que buscar esas plantitas pequeñas. Ahí está. Hoja. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí. Ok. Ok. Una más. Aquí está. Ok. Ahora sí. Hacemos nuestra... esta. Ok, ok, ok. Ah, ok. Y ya podemos hacer nuestro cuchillo refinado de aquí. Ahí está. Ok, tenemos un reloj de supervivencia. Ok. Nos dice cuánta salud tenemos, cuánta hambre tenemos, cuánta sed y SPF, no sé qué sea. Me imagino que es... Eh, latidos por segundo parece. Entonces me imagino que cuando estemos muy altos, pues significa que tenemos... Vamos a tener un paro cardíaco o algo así. Let's go to the circle watch. Ah, ok. Podemos ver los modos del de este. Me imagino que son como que nuestras habilidades. You watch the blade. Ajá. Nuestras estadísticas. Skills. Y... ¿Qué es esto? Ok, como es como que... Los efectos de cómo estamos. Ah, de hecho, esta nos marca el rayo ultravioleta. Tenemos... I need to cool down. Como que... Ah, ok. Le está dando hambre. Y le está dando sed. Estas son nuestras habilidades. De cacería, de cocina, de... Agricultura, físicas y de crafteo. Ok, nos está dando un... Una insolación. Tenemos que estar en la sombrita. Aquí. Entonces necesitamos... A ver, matar un cangrejo. You cannot super live. Ok. Hay que cacer un cangrejo. Y justo... Ya lo encontré. Ándele. Y acá hay otro. Vamos a matarlo de una vez. Ah, ok. Le dejamos aplanado y lo podemos de una vez como destripar. Ahí está. Ok, tenemos que hacer un campamento. Creo que es como que una vela. Un fuego. Sí. Una vela. Hay que encender el campamento con la vela. Y cocinar el... El cangrejo. Y lo vamos a hacer aquí para vigilar. No, a ver si no nos lo vayan a robar. Para vigilar nuestra... Nuestra nave, pero... Yo creo que aquí en el... En lo fresquito. Entonces, a ver. ¿Cómo hacer un campfire? ¿Será este? ¿Fire? Ok. Aquí son nuestro cinturón de herramientas. O sea, te podemos hacer que tengamos... Me imagino que es para como tener más espacio con nuestras herramientas. Este es más, todavía más espacios. ¿Esto qué es? De cacería. Birchner. Ah, ok. Es para pájaros. Como un nido para pájaros. Y... La trampa para peces. Estos son simples muebles. Me imagino que podemos hacer nuestras propias casitas. Ya que vamos a estar aquí. O sea, no... Nuestra intención no es escapar de aquí. Ya es aquí nos vamos a quedar. Ok. Fuego. Aparentemente tenemos que hacer el fuego. Pero también tenemos que hacer la vela. Y lo que yo quiero saber es cómo hacemos esa vela. Aquí está la vela. Bueno, no es vela. Es como que... Leña. Vamos a decir que es leña. Lo que no encuentro es el fire... Campfire. Pero quiero pensar que se trata de este. Campfire. Ok. Necesitamos cuatro de madera. Ok. Ahí está. Ahora sí. Agarramos madera. 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 Ya podemos hacer un fire. Vamos a ver si es este. Ah, ok. Sí, 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 sí. Vamos a hacerlo. Ok. Vamos a hacerlo acá por si... Por si alguien nos encuentra y quiere rescatarnos. Aquí. Ok. Ahora necesitamos... Ahí está. Y subimos de nivel nuestra... Jardinería. No sé qué sea. Harvesting. Algo así como jardinería. Cándale. ¿Qué? No. No cabe duda que es un estúpido. No. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Rompí la... ¿Esto qué? A ver. Ok. Sí. Ah, ok, ok, ok. Tenemos que picarle así rápido. Rápido, 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 rápido. ¡Eso! Ah, y podemos usarla más tiempo. Ok. Hay que agarrar el cangrejito. Aquí está. Píralo. Ahí está. ¿Cómo sé cuándo ya está listo? ¿Pero cómo sé que ya está listo? Small crab meat. ¿No se vaya a quemar? Ah, ok. Ahí está la barrera de cuánto va a durar el fuego. Bueno, vamos a dejarlo ahí a ver si no se quema. A ver, ¿cómo está nuestro...? Que tenemos hambre y tenemos sed. Vamos a encontrar un coquito. Vamos a ver si hay uno por aquí. Debe de haber uno por aquí. Míralo. Ahí está, coco. ¿Ya está esto o no? Es que ¿cómo sé cuándo ya está? Bueno, ahí lo voy a dejar ahí. Vamos a ver si hay uno por aquí. Oh, ok. Ah, ya. Suena como que una campanita. Puta. Ok. Ok. Cocinado. Ah, ok. Este es cocinado. Este no. Entonces, agarramos el que no está cocinado. Este es. Ahí está. Y tenemos que pegarle al coco. Una. Ahí está. Y hay que tomar nuestro coquito. A ver. Ahí está. Hay que cortar una palma. Ajá. Con una hacha. Ok. Hay que hacer una hacha entonces. Va a salir un pinche tiburón o algo. Hay que hacer una cuerda. Bueno, varias cuerdas. Porque por lo que vi. Ocupamos cuerda para hacer diferentes cosas. Si mi guía de supervivencia no me falla. Lo que es cuerda y fuego es esencial. Eh, eh, eh. ¿Qué se oye? Oh. ¿Batman? Son vampiros. Son murciélagos. Agarramos el hacha. Sí. Y hay que cortar esto. Quiero pensar que. Ajá. Esto. Hojas. Hoja. 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 Ok. Hasta el momento el juego. Pues, eh. Vamos a suponer que estamos pasando el mero tutorial. Quiero yo pensar que hay más que esto. O sea. La isla esta es muy pequeña. Que incluso siendo pequeña me pierdo. O sea. Bueno. Es más que nada por la noche. Pero. Sí. O sea. Me imagino que por ejemplo. Miren. Allá. Allá se ven. Lo que parece ser otra isla. Allá también se ve otra isla. O sea. Hay diferente vida. Vida silvestre. Están los. Los murciélagos. Esos. Vimos. Que hay tiburones. Me imagino que luego con los tiburones también hay que cazarlos. Que por ejemplo. Ahorita no me quiero ni meter al. Al mar. Pero sí. O sea. Volviendo al punto. Aparentemente. Ahorita estamos solamente en el tutorial. Más adelante vamos a ir viendo más cosas. Necesitamos estas plantas que nos den. Fibras. ¿Qué pedo? Me pone nervioso esto. Fibras. ¿Será que con esto también? ¿Será que sí? Sí. Excelente. Ahora sí. Shelter. ¿Dónde lo ponemos? ¿Aquí? Ah. Kira. Podemos dormir. Vamos a dormir. Dormir. ¿Cómo? Pues ya no es. Pues ya es de noche. Water. Ajá. Necesito encontrar agua. Ok. Ahí voy, Master. Fill the water seal with fibrous lips. Ok. Tenemos que llenarla con hojas fibrosas. Pero primero. Ah. Ok. Agregamos. 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 Parece que ya. Es como una especie de filtros. ¿O qué? Parece que sí. ¿Y cómo sé cuando ya hay agua? Ah. Oh. Oh. Ok, 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 ok. Otra vez tenemos que encontrar esas fibras. Esas fibritas son las que ya me están dando dolor de cabeza. Porque no sé si vuelven a como que a reforestarse. Mira esto. ¿Qué es esto? Oh. ¿Qué? ¿Me envenenó? ¿Es veneno? Es veneno. Pinche madre. Todo por curioso. ¿Qué? Uy, me estoy quemando. Mira mi piel. ¿Cómo está? Me imagino que depende que... En qué estatus estemos. No sé. A lo mejor nos va a dar más hambre. Nos va a dar más sed. Ese tipo de cosas. No, no había visto. Mira las ronchitas que tengo en la piel. ¿Será por el veneno? ¿O por las dos? Hasta estoy envenenada. Y aparte tengo un choque de calor. ¿Será que busqué en otra isla o algo? ¿Será que a lo mejor aquí ya no tenga que ir? Siento yo que eso es lo que va a pasar ahora, ¿no? Tenemos que irnos a otros horizontes. A ver, vamos a intentarlo. ¿Operar? Sí. Sí, sí, sí. Avanza, avanza, avanza. Vamos a la isla que se ve más visible que me imagino que es la de allá. A ver si sí nos deja. No voy a decir que haya también olas. Parece que haya olas. Uy, uy, uy. Ahí está el tiburón. Vamos, vamos, vamos. Sí llegamos. Yes, 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 yes. Vamos a escapar. Sí podemos, sí podemos, sí podemos. Parece que quiere llover. Muy bien, muy bien. Ahí está el tiburón. Ya sabe que somos unos pendejos. Por intentar hacer estas cosas. Pero no pasa nada. Parece que allá es nuestra isla. Entonces ya sabemos que es todo derechito. No hay que estar aquí en la noche porque hay tiburones. Luego no se va a ver nada. Ya estamos a medio, a más de la mitad. Hay que llegar. Ok, parece que ya llegamos. Entonces hay que arrastrar. Entra acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Tranqui, tranqui, tranqui. No, 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 no. No te voltees. Coco. Ey, 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 ey. Cangrejos. Ah, ¿me atacan? Yo por no querer hacerles nada no los ataque, pero no me puedo dejar. Sorry. Esto es lo que... Oh, una alegria. ¿Eso qué es? ¿Es una piedra o es un animal? A ver, vamos a darle en su madre a este. Muere. Muere. Muere, don Cangrejo. Muere, muere. Se ve, hace que no le estamos haciendo nada. Apenas un hechazo. Ándele. ¿Esto qué, qué, qué? Oh. Oh, ok. Ya nos llenó ahí de bastantito. ¿Seguimos envenenados? ¿Cómo nos curamos entonces? Hola, madre. ¿Qué, qué, 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 qué? Ey, 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 me está matando, me está matando. Este pide, este pide, este pide. Oh. A ver. Muere, 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 muere. Me va a matar, me va a matar. Ah, mira nomás. Hazte pa' allá, hazte pa' allá. ¿Lo matamos también? Ay, vas a empezar. No me vaya. Me van a matar aquí. Neta, ¿vienes? F***, 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 f***. Ok, no hay monstruos. Pero los mismos animales me odian. Eso, ahí quédate, ahí quédate. A ver, ¿será que haga la lanza? Eso. Ok. Ah, ¿la podemos lanzar? A ver. Vamos a ver si ahora sí, pendeja. No. Cielos, qué macizo. Se rompió. F***. Hazte, hazte. ¿Qué se siente, qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Cómo me curo? Are all useful for treating pleading. ¿Pero cómo me curo? ¿Qué onda con esa canción? ¿Qué, me voy a morir o qué? Es que, ¿cómo me curo? No sé cómo curarme. Oh, esto parece algo de un avión, ¿no? ¿Será que aquí cayó? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! Suena a serpiente. Oh, ¿qué pasó? Me morí. Me morí. Oh. Siempre sí me... Me morí envenenamiento. O sea, yo pensé que sí me iba a pasar el efecto. Ah, ok. Y se queda... Tía 2. Ah, sí. Ok, se queda... En la última vez que lo guardamos. Lo guardamos estando aquí. Pues muy bien, gente. La neta... Sí me gustó el juego. Sí lo jugaría más. Está interesante. Está... Pues es, ya saben, tema de supervivencia y recolectando cosas. No te explican mucho, pero eso también es parte de la... Como que del encanto, ¿verdad? O sea, estás envenenado. Ok, ¿qué tengo que hacer para curarme? No me curé yo. Ya sí me morí. Pero eso es lo que tenemos que estar... Que estar viendo, que estar buscando. No supe cómo curarme. Me imagino que hay que buscar también formas de curarme. El veneno, como... Había ahí un antídoto. Me imagino que eso me curaba el veneno. Hay varias islas a las cuales explorar. Supongo que hay cosas interesantes. Me imagino que hay que ir bien preparado. A lo mejor vamos a ir mejorando las armas. El equipamiento a lo mejor. Resistir un poquito más. No sé. Muchas cosas. Entonces, opinión. Sí me gustó. Sí lo volvería a jugar. Pues sí, sí. Me gustó, lo volvería a jugar. Y yo creo que... Yo creo que de repente y hago más... Más sobre este... Sobre este juego. Si es que me los llegan a pedir. Si creen que debería hacer una segunda parte. Pues yo creo que me lo podrían dejar en los comentarios. Y pues bueno. Espero que... Que les haya servido este video. Y... Ya será decisión de ustedes si lo consiguen o no. Si lo descargan o no. Y bueno. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!